Que raro De lo mucho que te amé ¿Me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre En vano desfilaron por mi mente Aquellas a quien diera mi querer Más fue inútil, no pude recordarte Solo sé que te quise alguna vez Que raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar la verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho que te amé ¿Me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre Que raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar la verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho que te amé ¿Me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Pura ser solo de ti Si no encontraste Ternura en mi alma Si solo penas Te causo yo Me voy Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duela En el corazón Pobre de ti ¡Cada! Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres Si tú no quieres Mi amor Me voy de ti Para siempre Dejando un beso En tu frente Como postrer bendición No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo Te di en la vida Mi pobre vida Que es para ti Si tú no quieres Sube a tus pies Quiero gritar, quiero implorar, y ya no puedo Tanto sufrir, tanto llorar por ti Siento latir tu corazón cerca del mío Oigo tu voz, y tú no estás, dime por qué Y al escuchar tu dulce voz, renace mi alma Vuelvo a creer que existe amor, y tú Quiero seguir soñando en ti, porque te quiero Quiero creer, que nunca más, ya tú te irás Pero al mirar la realidad, mi alma llora Tú ya no estás, y nunca más, yo te veré Vuelvo a sentir soledad dentro de mi alma Oigo tu voz, que me dice te espero, te espero Quiero morir, para unirme a ti No puedo más, soportar esta pena tan honda Al escuchar en mi soledad, tu voz, tu voz, tu voz No puedo más, yo te voy a sentir soledad dentro de mi alma No puedo más, yo te voy a sentir soledad dentro de mi alma Vida mía, que nos vemos, no quiero partir Todo el oro del mundo daría, por poderme quedar junto a ti El azul de tus ojos tan bellos, lo guardé dentro del corazón Cada vez que me alejo de ellos, cada vez es mayor mi pasión Y aunque lejos de aquí, yo me debo marchar Tú eres ya para mí El gran amor, amor, que nunca he de olvidar Cada vez que yo debo dejarte, cada vez mi tristeza es mayor Hasta el día que venga a buscarte, a entregarte por siempre mi amor Y aunque lejos de aquí, yo me debo marchar Tú eres ya para mí, tú eres ya para mí El gran amor, amor, que nunca he de olvidar Cada vez que yo debo dejarte, cada vez mi tristeza es mayor Hasta el día que venga a buscarte, a entregarte por siempre mi amor A entregarte por siempre mi amor A entregarte por siempre mi amor Yo quiero luz de luna para mi noche triste Para cantar divino la ilusión que me trajiste Para sentirte, para sentirte mía, ni a tú como ninguna Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras, como garbios, como garras Que me ahogan en la playa, de la parra y del dolor Y siento tus cadenas arrastrar, en la noche callada Que sea plenilunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Si ya no vuelves nunca, provincianita mía A mi celda querida, que al menos tu recuerdo, ponga luz sobre mi bruma Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras, como garbios, como garras Que me ahogan en la playa, de la parra y del dolor Y siento tus cadenas arrastrar, en la noche callada Que sea plenilunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Que sea plenilunada, azul como ninguna Esta vez, ya no soporto, la terrible soledad Yo no te pongo condición, harás conmigo, lo que quieras, bien o mal Llévame, de ser posible, hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad Llévame, si quieres, hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras, por maldad o por amor Pero esta vez, quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso, nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo, sea por maldita Llévame, si quieres, hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras, hazlo como quieras Hazlo como quieras, por maldad o por amor Pero esta vez, quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso, nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal There will never be another heart like heart 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 Be another heart like heart a heart With a bow in my pockets even if it work In my pockets even if it work Smoke lends my my life ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!